Tenía 97 años y una riquísima trayectoria donde el programa de humor fue su punto culminante. Matrimonios, y algo más, y algo y algo más. La melodía y la letra eran inconfundibles. Una vez por semana, allá por los 80 y los 90, el país se paraba para divertirse con sus sketches, sus chistes y su humor picaresco y a veces al límite. Una de las principales protagonistas de este ciclo, Diana Magui, acaba de morir a los 97 años de edad dejando ese, y otro sin fin de recuerdos en la memoria popular. La comunicación, como tantas otras veces, la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores, AAA, a través de sus redes sociales. En la inmediatez de Twitter informaron la dolorosa y triste noticia, generando una sensación de vacío y añoranza en todos quienes disfrutaron de sus ocurrencias y hoy deben andar por los 30 y pico, los 40 y los 50. En el Facebook se extendieron un poco más y recordaron la enorme carrera de Magui, que en realidad era italiana y su verdadero nombre era Graciosa Magui. Era una mujer agradable, serena, firme, de convicciones y personalidad. El gran amor de su vida fue otro actorazo, Juan Carlos Dual. Con su familia, informó la Asociación Argentina de Actores, se radicó en la Argentina allá por 1931 e inició su labor artística en el Teatro Colón en el ballet infantil de la Ópera Aida. En 1938 debutó en cine en Mujeres que trabajan con Nini Marshal. Luego fue creciendo y volviéndose una actriz de consideración. Su filmografía incluyó títulos como Mi noche triste, Frontera Sur, La doctora quiere tangos, Nacha Regules, El hincha, La tigra, El otro yo de Marcela, La delatora, Hotel alojamiento, Que noche de casamiento, y El extraño de pelo largo, entre otros. La gran popularidad se la dio la tele. En Matrimonios y Algo más alcanzó un enorme suceso con su personaje La vieja Lolo. También brilló en ciclos de la talla de alta comedia, Los Libonati, Manuela, Poliladrón, Buenos vecinos, Porcelandia, Viernes de Pacheco, Mujeres en presidio, Teatro como en el teatro, entre otros. En el teatro, finalmente, descoyó en obras como La nona, El proceso de Mary Dagan, Se acabó el biógrafo, La muchachada del centro, Petit Café, Los tres mosqueteros gitanos, Matinata, Adiós. Plata mía, La coronación de la risa, La revista de los ases, Usted viene por el aviso. Y pasa cada cosa. La coronación de los ases, Usted viene por el aviso. La coronación de los ases.